Hey Tony, si fuera él... Ay, qué... Eh, pero no lo soy, claro que no pues ¿Qué le vamos a hacer? Seguimos así Estás triste y te he visto llorar Porque sé que tú lo quieres y te trata muy mal Hace tiempo que no vas a bailar Te nego con tus amigas, que no me acuerden más ¿Qué daría yo por ocupar su lugar? Y de una te digo, que no me acuerden más Si fuera él, si fuera él, te daría en todo mi amor Si fuera él, si fuera él, yo te amaría con tanta pasión Si fuera él, si fuera él, bajaría la luna y el sol Si fuera él, si fuera él, pero no lo soy Hey Tony, si fuera él, mire cómo andaría nomás Curadito, oh ja Bien acompañado Bien acompañado Pero no lo soy Estás triste y te he visto llorar Porque sé que tú lo quieres y te trata muy mal Hace tiempo que no vas a bailar Te nego con tus amigas, que no me acuerden más ¿Qué daría yo por ocupar su lugar? Y de una te digo, si no me acuerdes más Si fuera él, si fuera él, si fuera él, te daría en todo mi amor Si fuera él, si fuera él, yo te amaría con tanta pasión Si fuera él, si fuera él, bajaría la luna y el sol Si fuera él, si fuera él, pero no lo soy Si fuera él, si fuera él, te daría en todo mi amor Si fuera él, si fuera él, yo te amaría con tanta pasión Si fuera él, si fuera él, bajaría la luna y el sol Si fuera él, si fuera él, pero no lo soy Seguimos bailando Seguimos la fiesta y las palmas arriba A ver, ¿dónde está esa palma, muchachos? Haciendo palma Eso Baila, baila y goza Eso Así, así, así me gusta a mí Y le vamos a cantar a todas las temporeras de Chile, papá Porque Sonora Entre Ríos tiene para todos Ahí está la grande Sonora Entre Ríos ¿Me suena? Y te lo dije que vendría ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Piezo, voces! Y esta noche bailas con Sonora Entre Ríos Hace algún tiempo vino del sur Y en su mochila traía sueños de mejores días Temporera Temporera Dejó su hogar Y ahí en su tierra lejana Y ahora un niño que le extraña Temporera que hay que trabajar Duro la tierra para cosechar Ay, temporera, tienes que luchar Pa' que mañana vuelvas al hogar Conto a los dueños Temporera Calla lejos Temporera Un millón Pequeño espera Tomaré La temporera Que vuelva Pa' que le quiera Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Eso Sí, 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 sí Y como dice ¡Báilalo! Y te lo dije Que bailabas con Sonora Entre Ríos Hace algún tiempo vino del sur Y en su mochila traía sueños de mejores días Temporera Dejo a su hogar Y ahí en su tierra lejana Y ahora un niño que le extraña Temporera Hay que trabajar Duro la tierra para cosechar Ay, temporera, tienes que luchar Pa' que mañana vuelvas al hogar Conto a los dueños Temporera Calla lejos Temporera Un millón Pequeño espera Tomaré La temporera Que vuelva Pa' que le quiera Junto a los dueños Temporera Calla lejos Temporera Un millón Pequeño espera Tomaré La temporera Que vuelva Pa' que le quiera Junto a los dueños Temporera Calla lejos Temporera Un millón Pequeño espera Tomaré La temporera Que vuelva Pa' que le quiera ¡Palmas arriba! ¡Epa! Somos ¡Este río! Seguimos Bailando ¡Vamos arriba! Estado físico Chiquillo Esta noche ¡Vamos! Saltando 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 Salutando Saltando 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 Sin parar Quiero que bailen para mí esa noche Todas las mujeres bellas, sí, todas las mujeres bellas Y los varones bailen y gocen para mí Y dice, ¡muévete! ¿Cómo dice? Baila para mí, corazón de luna Como le no faltan, el som en esta estrella Baila para mí, mientras se desnuda Pero sus ojos no están brillan hacia otro lugar Se vuelve a preguntar, como todas las noches ¿Cuánto más faltará para el amanecer? Oh, yeah, sí ¿Cuánto faltará, corazón? Anoche me pregunté igual ¿Cuánto faltaría? Y ahora vamos arriba Saltando, 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 saltando Saltando, saltando, saltando Baila para mí, yo termino mi copa Es daño de acero, parece un trapezo mortal Yo ya me había ido Me había ido a buscar un reflejo de luna en el mar Se vuelve a preguntar Se vuelve a preguntar, como todas las noches ¿Cuánto más faltará para el amanecer? Oh, yeah, sí ¿Cuánto faltará para el amanecer, corazón? Te lo pregunto, ¿sí? Y ahora, la palma, que suene La palma, la palma, sí Hey, 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 hey Se vuelve a preguntar, como todas las noches ¿Cuánto más faltará para el amanecer? Oh, yeah, baila para mí Baila para mí, baila para mi Baila para mí, baila para mí, baila para mí Baila amorcito, baila para papá esta noche Baila para mí, baila para mí A ver, no va, muchachos